¡Aplausos! Son muchas las cosas que tendríamos que hablar ¿Sabes? Llamaba para contar Dame de esa droga de la gente decente ¿Sabes? Llamaba para contar No podría estar mejor que hoy Dejemos nuestras ropas sacar Hice tantas cosas que ahora se me devuelven No abriré los ojos y así sigo soñando Las personas no cambian, no cambian Vivir solo es morir lentamente Yo no seré mejor, tú mejor Vivir solo es morir lentamente 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 ¡Gracias!